Un saludo muy especial a aquellos que se suman a esta presentación. En este caso particular vamos a desarrollar la clase número 6. En ella veremos dos temas, crecimiento y transformación de las ciudades y su evolución con respecto a su relación con la naturaleza. Y el segundo tema, revoluciones históricas, causas y consecuencias, el iluminismo, la revolución francesa y la revolución industrial, que serán desarrollados por el arquitecto Lindau. Para la metodología de análisis del crecimiento y la evolución de las ciudades, utilizaremos cuatro parámetros de referencia. La relación de la ciudad con el ambiente, los principios de ordenamiento urbano, las obras más representativas que expresan claramente estos dos primeros parámetros, y pensadores urbanos que desarrollaron las ideas que corresponden a estos modelos. Modelos que iremos viendo, y aquí abajo tienen la lista completa, de la secuencia que iremos analizando, comenzando con la ciudad griega y así evolucionando históricamente durante todo el cuatrimestre. Antes de entrar en este tema, conviene analizar el fenómeno de la compacidad de la ciudad. Entonces podemos clasificarlas en dos grupos, las ciudades difusas y las ciudades compactas. En estas dos columnas, ustedes tienen las características principales de cada una. Entonces, con respecto a la ciudad difusa, su característica es que es dispersa y tiene una mayor ocupación territorial con menor densidad poblacional, o sea, la cantidad de habitantes por hectárea. La ciudad compacta, en su caso, tiene una menor ocupación territorial con una mayor densidad poblacional. Esta diferencia hace que la ciudad compacta sea más eficiente funcionalmente con respecto al uso del territorio. Así, continuando con la lista, ustedes encontrarán las diferencias comparativas entre un modelo y otro. Aprovecho para recordarles que estos videos guías son una orientación para que ustedes tengan en la lectura de todas las presentaciones, porque esta lectura personal y serena les va a permitir asimilar todos los conceptos que están incluidos en las presentaciones, que son muy variados y en algunos casos son complejos. Entonces, es un trabajo que tienen que hacer ustedes de lectura personal de las presentaciones para asimilar los conceptos que en ellas están vertidos. Comencemos entonces por el primer modelo que tenemos en nuestra secuencia analítica y se trata de la ciudad griega, o sea, nos vamos a trasladar 500 años antes de Cristo, al siglo VI. Podemos apreciar que en estas ciudades la relación con el ambiente es de sensibilidad humana frente a la naturaleza, ciudades sanas y equilibradas. Los principios de ordenamiento son un límite orgánico al crecimiento de la ciudad, es un crecimiento contenido. Expresan el primer modelo de sostenibilidad urbana y son generalmente ciudades bioclimáticas. Estas son las obras más representativas, Priene, Mileto, Epidauro, Pérgamo, Cos y Niro. Nos vamos a concentrar en las dos primeras y particularmente en la primera, Priene. Y estos son los pensadores de los que vamos a destacar a Hipodamos de Mileto. El análisis se va a centrar en lo que fue la Magna Grecia en el siglo VI antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo. Este es el sector de la península del Peloponeso, en el cual se identifica claramente Atenas. Este sería el mar Egeo, este es el mar Mediterráneo, el mar Adriático y el mar Tirreno. Para analizar apropiadamente la ciudad vamos a recordar la definición de epistemes, siendo los epistemes aquellos conjuntos de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en épocas determinadas. O sea, en griego episteme significa conocimiento, son un saber construido metodológica y racionalmente. Estos serían los epistemes ambientales, para ver la relación de la ciudad con el ambiente. Son unidades cognitivo-conceptuales, denunciación acerca de la naturaleza de la construcción del conocimiento del ambiente. Son módulos de información formulados por los observadores, son claves cognitivas, dan cuenta de la imagen del ambiente, y son un sistema de códigos descriptivos. Vamos a centrarnos ahora en Priene. Y Podamos de Mileto, que es el pensador que da lugar al modelo, genera una serie de epistemes para el diseño urbano griego. Produce una innovación. Esta innovación es la planificación urbana con el uso de la cuadrícula. La estructura de la polis, o sea, de la ciudad, presenta un plano ortogonal. Esto expresa una visión simbólica del orden. Prioriza los espacios abiertos de uso público, sin interferir con la circulación de las calles. Cada edificio está colocado en su lugar correspondiente, y a su vez debe estar correctamente interrelacionado con los edificios contiguos. Los más representativos, desde el uso del público, son el ágora, la asamblea, el estadio, el gimnasio, el teatro y los templos. Vamos a ir desarrollando después cada uno de manera ordenada. La cuadrícula que utiliza para el diseño se adapta a la topografía natural existente. La zona pública, por excelencia, es el ágora, que es una plaza abierta que tiene un espacio contiguo semicubierto, que es la stoa. La política se desarrolla en el eclesiasterión, que es el lugar donde trabaja la asamblea de la ciudad. La parte comercial se desarrolla en el mercado, la zona recreativa en el teatro, la religiosa en el templo y la deportiva en el gimnasio y el estadio. Luego, obviamente, están las viviendas. Entonces, podríamos decir que hay cinco epistemes identificados. La ciudad se componía a partir de una retícula formada por una serie de calles paralelas y perpendiculares en las que se destacaban varias vías principales que se cruzaban en ángulos rectos. La mayoría de los rectángulos resultantes de la aplicación de este trazado están subdivididos en una red de ínsulas. O sea, de islas, son las manzanas. Las manzanas rectangulares de aproximadamente 30 por 40 se adivinan a sí mismo en parcelas para cada una de las casas y los terrenos resultaban aproximadamente de 10 por 30. Los edificios públicos estaban situados dentro del sistema sin interferir la circulación y la planta de la ciudad en cuadrícula se adaptaba al terreno. Vayamos ahora a la zona en particular. Este es el mar Egeo, al frente está Atenas, y esta es la zona del estrecho de Micala. Se llama Micala porque acá hay una cadena montañosa de montes que se llaman los montes Micala. La ciudad de Priene tenía estas características. Está construida en el 546 a.C. Estaba habitada por 4.000 habitantes. Su planta completa tenía 600 metros de longitud y 400 metros de ancho donde cada manzana tenía aproximadamente 30 por 40 ubicando 4 lotes por manzana y los lotes eran de 10 por 30. Las calles principales, las más anchas, tienen un ancho de 7 metros y la secundaria de 3 metros 50. En este lugar podemos ir identificando los principales espacios y edificios urbanos. Entonces tenemos el Ágora, situada en este sector. Es una plaza abierta y frente al Ágora está la Stoa, que era una gran galería de 140 metros de largo por 12 de ancho donde se desarrollaban las actividades de carácter social. El Ágora, una planta aproximada a 80 por 50. En este lugar está el teatro, un teatro al aire libre. Luego tenemos el estadio, el estadio aproximadamente de 200 metros de largo por 50 de ancho. Y finalmente el templo de Atenea que se encuentra en esta posición. Para que ustedes tengan una idea de escala comparativa, esta ciudad se podría localizar en un sector de nuestra ciudad. Si ustedes me acompañan y nos ubicamos en la esquina de calle Maipú y Avenida Belgrano en La Unca y camináramos hasta Virgen del Valle y de ahí giráramos al sur por la avenida Virgen del Valle hasta la calle Rojas, hasta encontrar la iglesia de Santa Rosa de Lima, en ese espacio, en ese rectángulo entraría esta ciudad. O sea, ustedes pueden ver el grado de compacidad que significa su diseño. Una ciudad muy compacta y muy eficiente desde el punto de vista del uso del territorio, del uso del suelo. Claramente una ciudad muy pequeña. En estas imágenes se puede ver lo que serían las plantas de los diferentes lotes donde estaban ubicadas las casas en esta ciudad. En este otro plano se puede observar el monte Nícala, la Acrópolis. Ahí estaba ubicada la Acrópolis de Priene, o sea, la ciudad alta de Priene. Un edificio, mejor dicho, una localización de uso religioso. Y va bajando en desnivel, ahora vamos a ver algunas imágenes, hasta encontrar el tejido urbano propiamente dicho. Acá se pueden ver las líneas de nivel, como la pendiente va bajando hacia el mar, hacia encontrar el estrecho de Micala, donde se encontraba el río Meandro, que es el río que pasaba frente a la ciudad. Lógicamente han transcurrido 2.500 años desde este momento, y entonces el río ha ido con su carga aluvional, alejando a la ciudad del mar. Antes era una ciudad costera, estaba al lado del mar. Acá se puede ver el río Meandro, como ha ido alejando la ciudad del mar con todos los depósitos aluvionales, y acá se ve claramente la pendiente desde el monte Micala hacia el mar. Acá claramente vemos la altura del monte Micala y cómo la ciudad en cuadrícula se va adaptando perfectamente al desnivel del terreno. Estas serían algunas vistas de carácter indicativo, lógicamente esto es una reconstrucción de una maqueta electrónica, donde todas las casitas son iguales, seguramente no era así en su momento, pero donde se pueden ver la característica de la ciudad adaptada al terreno, el monte Micala al fondo, el estadio al frente, la muralla perimetral. Aquí está la zona del Ágora con sus toas, el templo de Atenea, el teatro al fondo. En esta otra vista pueden tener una imagen complementaria, donde claramente se ve cómo la ciudad está protegida por una muralla que sube hacia el monte. Acá ven la astoa y el Ágora. Frente a la astoa, el templo de Atenea, el teatro, el gimnasio.